Hasta la vereda Mascarey se desplazó la primera mandataria local con parte de su equipo de gobierno para concertar con la comunidad las acciones a desarrollar y que le apuestan al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Que no queremos tomar decisiones desde el escritorio, queremos regresar a las comunidades, a la gente que nos dio un voto de confianza, a los líderes en actos de cada vereda, de cada barrio, precisamente consultando con ellos cuáles son las necesidades más sentidas, las necesidades prioritarias. Sabemos que dentro de nuestras comunidades existen todo tipo de problemáticas, todo tipo de necesidades. También es importante hablarle a la gente con la verdad, con la realidad, de que dentro del municipio no existen las posibilidades financieras de dar solución a todas las problemáticas, pero sí es necesario que la gente priorice una necesidad. Así las cosas, hoy desde Mascarey, con el equipo de gobierno, estamos haciendo ese ejercicio. Acá particularmente la gente ha priorizado una necesidad muy sentida y es la posibilidad de hacer un muro de contención, un muro de contención que permita que el agua, una vez crece el río, no ingrese a las casas de habitación y al pueblo como tal. Ese es un compromiso adquirido, además desde luego el muro de contención se hacía necesario, se hace necesario la construcción de tres puentes, la construcción de un parque en la escuela. Sin embargo, pues en consenso con la comunidad se toma la decisión de que ese es el proyecto prioritario y que tenemos que apostarle. Aura Elia Guerrero, habitante de la vereda Mascarey, expresó su satisfacción por la visita de la burgomaestre local. Hoy la doctora María Emilsen, gracias al Señor, nos ha venido a dar solución a eso y mediante a Dios sabemos que eso va a ser un hecho, porque sabemos que es una mujer comprometida con el pueblo. Pues también, ella ha sido una señora que ha estado atenta a la comunidad, nos ha atendido en lo posible y por eso hoy está aquí, porque ella ha tenido en cuenta esta comunidad. Es de anotar que con la construcción del muro de contención en la vereda Mascarey se beneficiarán alrededor de 200 habitantes.